Ay, pero qué rico y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Es una ciudad de roja, de cojo tiroteo. Los hincanos, los malos, los abastecos. La danza, la discusión, droga. Un país muy bonito. Chile. Selena, Juan Graviel, picante. Guacamole, puede ser. Chivas, Toluca. ¿Quisiera un novio mexicano? Claro. ¿Para qué? Para que me lleve a ver a México porque me gusta México. Para poder conocer México. Claro. México, todo lo que tiene es malo. Ahí no hay nada bueno. Te aconsejo que ni vaya. A mí, las mexicanas. Ay, a mí los mexicanos. Playas, bonitas, fiestas. Humanidad con el pueblo cubano. Las aztecas y todo eso, los mayas. La comida. ¿La comida mexicana? Por ejemplo, ¿qué plato? El espagueti. Si yo le digo México, ¿qué es lo primero que le viene a la venta a ustedes? Irme. ¿Qué hola que hay, mi gente? Yo soy Pedrito, el paquetero. Y hoy nos encontramos en un capítulo más de la serie 100 cubanos responden. Hoy nos encontramos en el municipio Playa, aquí en calle 70, ciudad de La Habana, Cuba. Vamos a estar, bueno, a ver. Hace par de meses hicimos un video muy parecido a este que vamos a hacer hoy, preguntando a las personas en la calle, a los cubanos, ¿qué piensan de México? ¿Qué opinión tienen de la cultura mexicana? Encontramos muchísimas buenas respuestas. Algunas quizás no tan buenas como otras, pero hoy vamos a hacer una pregunta parecida. Si yo te digo México, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Cámara. Hermano, discúlpame. Si yo te digo México, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? México. Ahí va a desvolverme y todo, a trabajar y ir a trabajar. ¿A irte de vacación? No, para trabajar. Para trabajar. ¿Y de la cultura mexicana, qué te viene a la mente? Una cultura bonita. Los incas, los malos, los aztecas. Una cultura que se viene siguiendo hace muchos años. Si yo le digo México, ¿qué es lo primero que se le ocurre a usted? Un país. ¿Un país qué? Un país más igual que nosotros. Latino, bueno. Latino. ¿En relación a su cultura, qué le viene a la mente? Igual, igual que nosotros. Si yo les digo México, ¿qué es lo primero que tú piensas? No, no, no. A mí no me metan nada. Pero mira, si yo te digo México, es una pregunta sencilla. Si yo te digo México, ¿qué tú piensas? No, no, no. Gracias. Si yo le digo México, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a usted? No, a mí no. ¿Cómo es? Si te digo México, ¿qué es lo primero que tú piensas? A México, ahí fue donde salió Miguel Castro de Tupan, porque vino en serio. Él no vino del jueguito con los 82 expedicionarios, vino, él venía en serio. Y la gente no pensaba que iba a ganarle un ejército uniformado y artillado hasta los dientes. Pero al final... Y vino, y la palabra, la frase que digo, pues, si salimos llegamos, si llegamos entramos, y si entramos triunfamos. Y así jugué como para. Si yo les digo México, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a usted? España. ¿España? ¿Por qué? No sé. Oye, gracias. Su música, los mariachis. Los mariachis. ¿A usted alguna vez le regalaron unos mariachis? Sí, cómo no. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? En Havana. El año antes pasado. ¿Y por cumplir años de casada? No, no. Ellos se hicieron amigos de nosotros. Y estuvimos ahí. ¿Le dedicaron unas canciones? Sí. ¿Qué canción le dedicaron, recuerda? Ah, no, no. Le pedí demasiado allá. Playas, bonitas, fiestas. Es lo que conozco más o menos, no mucho. ¿Ha viajado a México? No. ¿Le gustaría viajar? Claro, hombre. ¿Y qué es lo que más le gusta de México? Es que no conozco. Hasta que no vaya no sabría decirte. ¿Nunca se toma usted un chupito de tequila? Sí, tequila sí, con limón y sal. Riquísimo. Si yo les digo México, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Mexicano. ¿A un mexicano? ¿Qué le viene a la mente de su cultura, de la cultura mexicana? Ay, no sé. No sé. ¿Qué sabe de México? O sea, ¿qué cosas características que distingan a México de cualquier país? Ay, no sé. ¿Se bloqueó? No sé, no sé. La comida que he previsto. ¿Y usted qué me dice? ¿Qué es lo que más le gusta de México? La comida. ¿La comida mexicana? Por ejemplo, ¿qué plato? El espagueti. ¿El espagueti? ¿El espagueti no es italiano? No, a mí me gusta el... ¿Cómo se llama? El taco. El taco. El taco con bastante picante y un chupito de tequila. Muchas gracias. Bueno, es conocida por la comida mexicana, los tacos y eso. Y la ranchera a mí me gusta. Mariachi. Sí, son lindos. ¿Te gustaría ir a México? Sí, cómo no. Me gusta conocer. Tuve la suerte de visitar Venezuela en dos oportunidades porque soy enfermera y fui dos veces a Venezuela. Me gustó y me gustaría conocer otros países. Entre ellos México. Entre ellos México. A mí lo que me gusta, pues, a mí lo que me gusta de la cultura mexicana es lo que dijo Benny Murray. ¿Qué dijo? Ay, pero qué rico y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Muele la cintura y los hombros. Qué rica, Benny. Dale, hermano, cuídate. ¿Ropa? ¿Por qué tú viajas allá a Cancún a buscar ropa? No, pero en México hay ropa. ¿Qué más? ¿Qué más? Dime, dime. ¿Qué más tú piensas de México? La cultura mexicana es amplísima. Ay, mío, no sé. Ay, mío, no sé. Pudiera ser un poco mejor si no existiera lo que existe, ¿me entiendes? Ok, existe. ¿Qué es lo que existe? Existe, te quiero decir, en cuanto a la delincuencia que existe, ¿me entiendes? No, el sistema político sí, no, se encamina, trata de salir adelante, ¿me entiendes? Pero quedame, hermano, pero tiene un chaco muy fuerte con eso, ¿me entiendes? Mucha delincuencia, usted dice. Sí, con respecto a eso, ¿me entiendes? No he ido ahí, no lo he vivido, pero sí estoy informado con respecto a eso, ¿me entiendes? Si yo te digo México, ¿qué es lo primero que tengo en la mente? Un cuate. ¿Un qué? Un cuate. ¿Cuate? Así se dice en México, ¿eh? Ya. ¿Qué más? Más nada, siempre igual. ¿De la cultura mexicana qué se te ve? La religión. ¿La religión mexicana? La religión cubana. ¿La religión cubana? Pero te pregunto de México. De México, de la religión de México, los mexicanos vienen a Cuba. ¿Y qué es lo que más te gusta de México? ¿Quién no has ido a México? ¿Tú has ido? No, todavía. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? A mí, las mexicanas. Ay, a mí los mexicanos. Bueno, cada cual con lo suyo. Gracias. Los hombres me gustan mucho. ¿Los hombres mexicanos? Mexicanos. ¿Para que tengan billetes? ¿Cómo es? Los mexicanos y que tengan billetes. ¿Que tengan billetes? Yo creo que falta aquí en Cuba. ¿Falta mucho? ¿Y usted no tiene? No, yo no, por supuesto que yo no tengo, sino no buscar un mexicano con billetes. Uno que tenga. ¿Y qué dice usted? Están fuertes. ¿Están fuertes? ¿Y mayores de edad? ¿Mayores de edad? ¿Más o menos de qué edad? De 40 a 50. ¿Y usted tiene algún mexicano que a lo mejor esté interesado en esta cubana que la contaste, ¿me entiendes? ¿No tiene Facebook por lo menos? No, yo no tengo, mi hermana. ¿Es la hermana? Ah, mire, que le guste mucho el sexo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué tú me lo dices así, bajito? Si yo le digo México, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a usted? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Matanza, discusión, droga. ¿Qué es lo primero que me viene a la mente? Tráfico. No sé, locura. ¿Y has vivido a México? ¿Has vivido eso? No, no he vivido a México. ¿Y él? No lo he visto tampoco. No, no me interesa más. ¿Y de dónde has visto eso a dónde? Eso lo he visto en... ¿En Internet? Internet, internet, todo, hasta la serie, México, todo lo que tiene es malo. Ahí no hay nada bueno. Te aconsejo que ni vaya. Si yo te digo México, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? México. Ah, si te digo te miento, no sé. México. Sí, pero bueno. ¿De México qué le viene a la mente? ¿Qué piensa de la cultura mexicana, de su gente? Buena. Buenísima. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de México? Bueno, yo nunca he ido a México. Quisiera ir para conocerlo. Se me va a caer el cámara. Entonces... Me encanta México. ¿Te encanta México? Me encanta. ¿Pero qué te gusta de México? Bueno, nunca he ido, pero me gusta oírlo, verlo, no sé, conocerlo. Ya. Me encanta México, me gustan los mexicanos. ¿Quisieras un novio mexicano? Claro. ¿Para qué? Para que me lleve a verla a México porque me gusta México. Para poder conocer México. Claro. Es buena la cultura mexicana. ¿Qué conoces de la cultura mexicana? Bueno, buenos artistas. ¿Por ejemplo? Bueno, está mensajero. Hermano. ¿Me entiendes? Varia gente. ¿Qué dices hermanito, qué dices de México? Selena, Juan Graviel. Picante. Picante. Picante, no sé, no sé. ¿Qué madre? La cultura mexicana es amplia. Picante, la cultura, que son muy creyentes de los mexicanos también. No sé, ahora mismo tengo... ¿No saben nada de México? No, no sé nada. ¿Por lo que hace? Te ayudo, por ejemplo, la música mexicana. Ajá, la música mexicana, los artistas mexicanos. ¿Cómo cuáles? No, no sé. La comida, el picante, por lo menos va a... La comida, el picante. El tequila. El tequila. ¿Y usted me dice? México. México. Yo digo Cuba. ¿Cuba, por qué? Porque somos los dos países que somos unidos. Estuve trabajando seis años con turismo. Y el turismo donde trabajaba venían de casi todos los países. ¿Me entiendes? Y traté con muchos mexicanos. Y son gente chévere. Un país. Un país, ajá. ¿Qué conoces de México? Es una ciudad de roja, de cojo, tiroteo. Que hay mucha violencia, ¿me quiere decir? Más o menos. ¿Y de la cultura mexicana? No, no sé mucho, amigo. ¿Qué es lo que más te gusta de México? No sé, porque nunca he ido a México. Lo veo por el televisor, las noticias. Lo que más me gustaría a mí es conocer México. Estamos iguales, a mí también. Muchas gracias, hermano. Mira, por mi canal de YouTube, Pedrito el Paquetero. Hermanito, disculpa un momento. Si yo te digo México, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Un pueblo en mano a nuestro país, ¿no? Ajá. Con respecto a su cultura. Igual a nuestro. Un pueblo que luchó por su libertad para tener su independencia, igual que nuestro país. Gracias al esfuerzo de sus propias hazañas y del pueblo. Y de los que, a pesar de siendo de la cultura opresora, apoyaron al pueblo. Si yo le digo México, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a ustedes? Imagínate. Ahí viene a coger a los... No, 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 nosotros somos enfermeras. México es un país normal como otro cualquiera. Así mismo. Sí, pero, o sea, ¿qué le viene a la mente? ¿De su cultura, de México? ¿Qué le viene a la mente? Como yo nunca lo he visitado, no puedo decir. Pero bueno, conocimiento general, me imagino, conoce algo sobre México. ¿Qué es lo que más le gustaría de México? Puedo tener conocimiento de esas cosas, pero no quisiera hablar de nada. Ay, es que nosotros somos de salud. Y no lo somos de salud. No, no queremos hablar. La gente de salud no puede salir a una cámara. No, la gente de salud pueden hablar, la gente de salud pueden ir y trabajar, la gente de salud pueden hacer todas esas cosas. Porque sencillamente uno lo que no quiere es dar un criterio. Ok. Está en todo su derecho. No, no es por nada malo. No es por nada malo. Es mejor mantenemos la actitud. No es que a nadie lo cuestione y a nadie no vaya a reprender por nada. Exactamente. Sinceramente que no. Yo de México, ¿qué es lo que tengo? Su cultura, su música, todo es muy lindo. Y el país puede ser bello por la forma en que son. Exacto. Ya. Muchas gracias. No, no, no. Gracias, mi amor. Gracias a usted. Buenas tardes, hermano. Una preguntita. Si yo les digo México, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? No sé, no sé. A mí me vienen de Tijuana. ¿Cómo? Tijuana. Es una zona de México. Sí. ¿Has ido allá? No, nunca. Lo he oído. Lo he escuchado. Mi hermano, ¿qué sabes de la cultura mexicana? Nada, que le guste el chile. Bien picante. Y picante también, como. Le gusta la salsa picante. Celebran el Día de los Muertos, que es el doble de algún mes, no me acuerdo. Sí, con las Catrinas y todas esas cosas. ¿Te gustaría ir a México, viajar a allá? Sí. Y probar el tequila. Y probar el tequila. Claro. Ok, muchas gracias. Si yo le digo México, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a usted? Música. Música, ¿qué más? Colores. Ay, disculpe, no se me vaya. Que es la música. Me habló de música. ¿Qué artistas le gusta que es música mexicana? Las rancheras, los mariachis. ¿Qué artistas le gustan de México? Jorge Negrete. Bueno, ya hay cantifla. Muchas gracias. Si me dices México, ¿qué es lo primero que pienso? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas hablar de México? Humanidad con el pueblo guardado. Han sido de mucha ayuda ellos. Mutuamente. Y con respecto a la cultura, ¿qué sabes de México? ¿Qué es lo que más te gusta de México? Mujeres. Fútbol, la Liga MX. Mexicana, ¿qué equipo sigues de la Liga? Chivas, Toluca, esos equipos. Puma. Bueno, la cultura mexicana es una buena cultura. Una cultura de mexicanos, de grandes artistas. Como por ejemplo, como Lupita, como Miguel Hacera Mejía. Uno cuantos mexicanos, que cantan mexicanos muy bien. De México, Juan Graviel, Manzanero, Luis Miguel. Mariachi. Mariachi. Guacamole, ¿puede ser? Bueno, no sé. Bueno, mi gente, y hasta aquí este video desde la mismísima esquina de 19 y 70, terminando ya. Independientemente de este tema, les voy a mandar, ahora que estamos aquí y vi este retrato, mis condolencias a toda la familia de esas tres niñas que tuvieron ese fatal accidente allá en la zona de Jesús María Habana Vieja, donde si no sabía, si no conocía sobre esto, le cayó un balcón encima a estas niñas y fallecieron. Así que nada, desde aquí le estamos dando nuestro apoyo a Pedrito el Paquetero, le da su apoyo el cámara y todo el canal. Le mandamos nuestro apoyo a la familia, cualquier cosa que necesiten, saben dónde pueden contactarnos, a Instagram también. Aquí abajo los vamos a estar dejando. Y nada, si les gustó el video, denle like. Si también le mandan sus condolencias a estas niñas que fallecieron en este terrible accidente, también denle like a este video. Y como siempre les digo, recuerden que la locura es lo último de ese video. Nos vemos en un próximo video. Chao.